Han pasado más de 48 horas desde que el Ministerio del Interior anunció que enviaría policías a resguardar los seis malls que hay en Trujillo, Región La Libertad, tras la balacera que se desató dentro de uno de estos establecimientos y que se incrementaría el patrullaje. Sin embargo, comprobamos que en algunos lugares solo había uno o dos policías en el exterior. El coronel Francisco Vargas explicó que en algunas horas estarían llegando los refuerzos. Mira, ya hemos puesto seguridad, están llegando también de un operativo de patrullaje que también ha llegado personal y con ese personal que está llegando allá en una hora de la tarde también se van a reforzar todos los malls para dar una tranquilidad al pueblo de Trujillo. Mientras tanto, el lugar donde se produjeron los hechos se encuentra clausurado por los próximos 30 días y con presencia de seguridad privada en los exteriores del centro comercial. Conversamos con algunos clientes y se mostraron bastante concernados por lo sucedido y afirmaron sentirse aún inseguros. La verdad es que fue un poco temerosa aún todavía, porque tanto como el mall como el Real, son centros que deben tener ahora mucho cuidado con la seguridad. Al ver a gente que está, digamos, atrás de nosotros o está en las tiendas, uno se siente un poco más segura, pero la tensión sigue. Además, el Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra Jonathan del Piero Leiva Rodríguez, alias Pieracho, sospechoso del crimen del mall. Sin embargo, la medida fue por tenencia ilegal de armas de fuego y no por el crimen de Hugo Chávez, alias Huguito o Virolo, registrado en el mall Plaza Trujillo el último sábado 23 de diciembre. Piero Leiva Rodríguez es el principal sospechoso de este crimen, quien tiene pues antecedentes policiales. Atención con ello. Según la policía menciona que pertenecería a la organización criminal La Jaurilla y cuenta con un largo prontuariado, por robo agravado, también por homicidio en el 2023, además de tentativa de homicidio en el 2022. Las investigaciones aún continúan.